Yo vengo para compartir hoy con ustedes la titulación de vinculaciones entre violencia radical, masculinidad y capitalismo y bueno está dividida en cuatro partes, la primera es muy pequeña, es una especie de planteamiento del problema que quiero abordar, la segunda es una más extensa y densa teóricamente porque se enfoca en el desarrollo de ciertos conceptos que ustedes ya tuvieron la oportunidad de realizar a partir de los textos de Rita Segato que les compartí y que sobre todo a mí me interesa llevar a Segato más allá de ella a partir de una perspectiva feminista radical, en eso se concentra la segunda parte de la presentación. La tercera está enfocada en una contextualización histórica y teórica del problema que abordaré que es el de la violencia radical, concretamente sus manifestaciones del feminicidio y la violencia sexual y por último me voy a concentrar en una propuesta en delinear ciertos elementos de una propuesta teórico-conceptual también que se refiere a una especie de esbozo del funcionamiento de lo que sería el patriarcado contemporáneo en nuestro país específicamente. Y sobre este último elemento sí quiero señalar antes de dar inicio como tal a la presentación que si bien yo abrevo de todo un conjunto de aportes de la teoría feminista a nivel internacional y a nivel nacional como regional en términos latinoamericanos, no estoy apuntando a desarrollar lo que podríamos llamar una teoría general o universal del patriarcado, sino más bien que lo que voy a compartir con ustedes es una reflexión situada, es decir, se refiere concretamente a la problemática de la violencia sexual y feminicida en nuestro país en las últimas décadas, ¿no? Eso es bien importante tenerlo en cuenta por un conjunto de aspectos que irán apareciendo a lo largo de la presentación. Entonces, bueno, voy a dar inicio con la primera parte que es una especie de plateamiento del propio. El 5 de febrero de 2015 en el Estado de México, Fátima Quintana, una niña de 12 años, salió de su casa para ir a la tienda. En su camino, a escasos metros de su casa, fue abordada por tres jóvenes vecinos, quienes la violaron, torturaron y asesinaron. 90 puñaladas, una abertura de 30 centímetros en el pecho, la entrepierna cercenada, los tobillos rotos, las manos fracturadas y tres piedras de alrededor de 30 kilos cada una lanzadas sobre su cabeza. Ese fue el reporte de la necropsia que recibió su madre, quien además encabezó la búsqueda de su hija en el momento inmediatamente posterior a su ausencia, y cuyo camino por las instituciones judiciales no ha sido menos tormentoso que la muerte de su hija. El 22 de junio de 2015, al norte del país, en el ya familiar Estado de Chihuahua, el cuerpo sin vida de una mujer trans fue hallado alrededor de la una de la madrugada, golpeada, con fracturas en el pómulo, el maxilar y la nariz, además de cuatro balazos, no fueron los únicos signos de la violencia infligida de su cuerpo. El cuerpo además fue envuelto en una bandera nacional, sus manos atadas a un palo y sus zapatos cambiados por unos de hombre. En Puebla, en junio de 2016, Gianelli abordó un taxi colectivo para regresar a su casa desde el trabajo. Los otros pasajeros, que eran dos hombres, resultaron ser cómplices del conductor y entre los tres la violaron y robaron sus pertenencias. Denunció, y su proceso no vio avances hasta que ella misma dio pistas sobre sus atacantes. El conductor de la unidad de taxi fue sentenciado a 10 años, sin embargo, Gianelli fue atacada nuevamente en su casa un año después, en 2017. Los cómplices del sentenciado la violaron frente a su hija de dos años y en su pecho grabaron con una navaja la palabra puta. Los procesos judiciales abiertos por sus denuncias no han sido resueltos a cabalidad y se han caracterizado por la indiferencia de las autoridades. Los primeros días de febrero de 2020, la isla de la Ciudad de México se vio cimbrada por el feminicidio de Ingrid Escamilla a manos de su pareja, 20 años mayor que ella, Erick Francisco Robledo Rosas. En el marco de una discusión por los reclamos de Ingrid hacia Erick por su consumo de sustancias, él la apuñaló en múltiples ocasiones y la asesinó. Lo que siguió es ampliamente conocido. Erick Robledo desoyó el cuerpo de Ingrid, tiró parte de sus órganos en el excusado de su vivienda y otra parte en las coladeras públicas cercanas al domicilio, en la Gustavo Amadero. Cuando fue capturado, se encontraba en estado alterado y declaró a los policías el asesinato. Pero ahí no acabó la historia. Quienes tuvieron acceso a la escena del crimen, peritos, la Fiscalía para iniciar la investigación, filtraron fotografías del cuerpo violentado de Ingrid, mismas que se reprodujeron hasta la saciedad en medios amarillistas y redes sociales. Estas instantáneas son solo eso, una muestra significativa sí, pero pequeña, de lo que está aconteciendo en nuestro país desde hace por lo menos las últimas tres décadas. Desde los años 90, con los asesinatos de mujeres en la frontera norte, pasando por la guerra contra el narco, declarada explícitamente en 2006, hasta hoy, con los altos y preocupantes índices de violencia sexual y feminicida en todo el territorio, lo que encontramos es la presencia recurrente y al alza, en número y en saña, es decir, en crueldad, de modos de ejercicio de la violencia que ya no alcanzan a comprenderse dentro de nuestros cuerpos teóricos más clásicos. Más adelante me detendré en el esclarecimiento de la línea de continuidad que yo encuentro entre estos tres episodios recientes de la violencia en nuestro país, más allá de su dimensión meramente cronológica. Mi punto de partida no lo constituye ni la consideración de que estos ejercicios violentos son producto de condiciones individuales patológicas, de las cuales serían portadores los agresores, y tampoco parto de que sería un fenómeno de anomia social y como tal una especie de excepción frente a un orden donde la violencia no tendría cabida. También me distancio de un abordaje que postularía la violencia radical como el resultado de una voluntad individual de los agresores. Mejor dicho, mi pregunta abreva de la analítica jupolteana del poder y como tal se concentra en las condiciones de posibilidad del ejercicio radical de la violencia. En otras palabras, ¿cuál es el contexto sociopolítico y cultural que permite e incentiva tales manifestaciones de la violencia? Y a la par, ¿de qué modo en dicho ejercicio se concreta una vía de afirmación del predominio masculino que en la teoría feminista hemos denominado ya de manera clásica como patriarcado? Un ordenamiento de las relaciones entre sujetos masculinos y sujetos feminizados, cuyo rasgo característico es la subordinación de los sujetos feminizados frente a los sujetos masculinos. Así, el problema que se plantea en este panorama asignado por el derramamiento de sangre que acabo de describir en las instantáneas previamente esbozadas es el siguiente. ¿Bajo qué condiciones la violencia radical en sus manifestaciones sexual y feminicida se asienta como una vía de facilitación para la constitución de masculinidad? Y en consonancia con él, ¿qué es lo que acontece en dicha violencia que nos permite calificarla como radical? Para intentar dar respuesta a tales cuestionamientos, primero voy a ofrecer una lectura del planteamiento de Rita Segato en torno a tres elementos que darían pie, según mi interpretación, a la elaboración de lo que yo reconozco como una teoría del patriarcado contemporáneo. Dichos elementos son el mandato de masculinidad, los ejes de interlocución que hacen del patriarcado un sistema simbólico comunicativo y el proceso de tributación violenta o exacción. Y aquí doy entrada a la segunda parte de la presentación, que he titulado Mecanismos de Operación del Patriarcado Contemporal. En la estructura de género y el mandato de violación, que fue uno de los textos que compartí con ustedes, la antropóloga argentina nos ofrece una primera aproximación al fenómeno de la llamada violencia expresiva a partir de un análisis en torno a la violación en la ciudad de Brasilia. Una violencia cuya particularidad la hace diferente de la violencia instrumental, la violencia instrumental está abocada a la obtención de fines interiores a su ejercicio. Por su parte, la violencia expresiva, que es en la que se concentra Rita Segato, es autorreferencial, está contenida en sí misma, es, como dice la autora, una agresión por la agresión misma. Lo que se obtiene con o de ella no es un resultado posterior, sino que el ejercicio violento en sí mismo, en su discurrir, es lo que tramita la obtención del estatus de masculinidad, es decir, la ocupación de una posición de dominio o superioridad dispuesta por el orden de género. Más adelante regresaré a esta caracterización de la violencia expresiva, por ahora lo que quiero enfocarme es en esta noción de la masculinidad como estatus, es decir, como posición de predominio dentro de un ordenamiento patriarcal. Para nuestra autora, el patriarcado ha de entenderse justamente como un sistema en orden de estatus, es decir, un tipo de jerarquía cuyo funcionamiento está pautado por el hecho de que unos sujetos sean portadores del distintivo que los coloca como superiores, en detrimento de otros que como subordinados no son portadores de dicho distintivo o estatus. En pocas palabras, para que unos sean detentadores del estatus masculino es necesario que otros no lo sean. Todavía más, la obtención del estatus se da en virtud de que se le arrebata o expropia a aquellos sujetos que quedarían por el proceso mismo de la expropiación en la posición subordinada, en este caso del patriarcado una posición feminizada. Y aquí cabe la pregunta, ¿qué es lo que se arrebata o expropia? Y dice ese gato, esto aparece de manera muy clara en el otro texto que les compartí, que es muy breve, el de la guerra contra las mujeres. Ahí dice, lo que transita de un sujeto a otro, lo que se arrebata, es una dádiva de ser. La dádiva de ser, podemos concebirla como la voluntad, el agenciamiento corporal o las posibilidades de afirmación y autonomía de un sujeto. Interpretación que la misma autora nos ofrece cuando define la violación del siguiente modo. Y cito, La violación sería el uso y abuso del cuerpo del otro sin que éste participe con intención o voluntad compatibles. La violación se dirige al aniquilamiento de la voluntad de la víctima, cuya reducción es justamente significada por la pérdida de control sobre el comportamiento de su cuerpo y el agenciamiento del mismo por la voluntad del agresor. La víctima es expropiada del control sobre su espacio cuerpo. Fin de la cita. Tal expropiación es un tipo de poder que al operar en el interregno de la reducción de la agencia del cuerpo violentado se puede calificar de vampírico, como ella misma lo señala. Consume al otro feminizado o subordinado y así alimenta o hace posible la afirmación del perpetrador como superior o dominante, es decir, como masculino. De tal suerte que la estructura a la que nos estamos refiriendo es eminentemente relacional o interdependiente. El sujeto masculino, para devenir tal y ser reconocido de esta manera y reconocerse a sí mismo de esta manera como masculino, requiere, necesita, depende de que la alteridad ocupe efectivamente la posición subordinaria. Esta operación de poder, que expropia, arrebata o consume la dádiva de ser, que luego servirá como carnet de acreditación del estatus masculino, es lo que Rita Segato llama exacción o proceso de tributación violenta. En consecuencia, la obtención de dicho estatus pasa a convertirse en un mandato, un imperativo, puesto que en el orden de estatus solo existen dos posibilidades, o se está en la posición predominante o se está subordinado. Desde una mirada que se concentra en los procesos de subjetivación, la extracción violenta de la dádiva podría concebirse como el abuso que se da en torno al deseo de existencia social en el contexto de ordenamientos sociopolíticos desiguales, tal como lo plantea Judith Butler. En otras palabras, del mismo modo en el cual para Segato, la afirmación de la propia subjetividad depende de la altilidad, para Butler el sujeto emerge ahí donde hay ciertas condiciones sociales y simbólicas que el sujeto no elige, están ahí, y en ese sentido depende de otros concretos, concretos, reales o simbólicos, de esos referentes sociales que le permiten reconocerse como sujeto. El deseo de existencia social es deseo de reconocimiento. Hegel es muy claro al respecto cuando en su fenomenología la emergencia de la autoconciencia se produce ahí donde se enfrenta a otra autoconciencia, y es esa tensión, esa lucha, lo que inaugura y constituye como tal al deseo. Ahora bien, en la recuperación que Butler hace de Hegel, lo que me interesa destacar aquí es la forma en la cual dicho deseo de reconocimiento, deseo de existencia social, es eminentemente social, porque es algo que en Hegel no queda tan claro, y que para Butler es importante destacar. Y al respecto, Judith Butler nos dice, En Hegel, así como en Foucault, es imposible vincularse a sí mismo sin mediación, y la vinculación a sí mismo, por lo tanto, no puede funcionar ni como un fundamento metafísico, ni como una forma de certeza de sí mismo. La noción debida en acción en esta vinculación no precede su formulación social y lingüística. La socialidad condiciona e interrumpe toda relación aparentemente íntima e inmediata que yo pudiera mantener con mi existencia. Esto no quiere decir que toda relación con mi existencia sea reflexiva o consciente, puesto que los términos sociales y lingüísticos, mediante y a través de los cuales me vuelvo consciente de mí mismo, no me son plenamente accesibles. Es decir, el conjunto de términos de condiciones sociales en las que estamos insertos y que nos habilitan como sujetos, esto es, nos permiten reconocernos entre nosotros y reconocernos a nosotros mismos, no los elegimos y no siempre estamos reflexionando sobre ellos para ver de qué manera impactan en nosotros o impactan en nuestra relación con el mundo, pero son condición necesaria para nuestra acción, para nuestra vida. Y en este sentido, me gustaría continuar en esta línea de reflexión que abre bote. Para ser más clara y no quedarnos con estos términos tan abstractos, el sujeto no preexiste a esos términos sociales y lingüísticos, gracias a los cuales es reconocido por los otros y por sí mismo. Mejor dicho, el sujeto sólo deviene tal en el proceso mismo de incorporación de esos términos, de esas regulaciones sociales. Hay una paradoja en la emergencia del sujeto. Al mismo tiempo que esas regulaciones o normas presionan sobre él, constituyen la posibilidad misma de su propia potencia o agencia, su capacidad de acción en el mundo. El sujeto es ese lugar de incorporación de las regulaciones, es el lugar de la reiteración de esas normas, pero esa reiteración no es automática o inmediata, sino que se da siempre en diferencia, es decir, las regulaciones se actualizan en el proceso mismo de su desplazamiento, es decir, la potencia de acción del sujeto que actúa en conformidad con las regulaciones sociales o en contraposición con las regulaciones sociales o que juguetea con esas regulaciones, diciéndose a unas cosas, sino a otras, desplazándolas, moviéndolas, etc. Ese jugueteo, esa relación del sujeto con las normas sociales es lo que permite, de hecho, la reproducción misma de las regulaciones. Aquí lo interesante es que eso que llamamos poder con P mayúscula y que parece exterior al sujeto es más bien condición de posibilidad, condición que habilita al sujeto como agente. Pero la potencia de acción del sujeto puede siempre rebasar las posibilidades que la norma tenía previstas. De este rodeo en torno a Butler y con ella Hegel y Foucault, para tratar de tejer un diálogo con Segato, lo que quiero destacar es la condición de interdependencia que implica la vida social, aunque no solamente esta vida, toda vida implica interdependencia. Pero en este caso me estoy centrando en la vida social. Se trata de una lógica inevitablemente relacional que en el marco de ordenamientos sociopolíticos desiguales, de relaciones de poder, se troca en jerarquías como esta que es la del género. La noción de patriarcado pone el acento precisamente en ese elemento jerárquico o desigual, donde la existencia social de los sujetos atravesados por las regulaciones en torno al género y la sexualidad se estructura según la dinámica de la tributación violenta o exacción, que es lo que propone Segato. Según la Real Academia Española, la exacción se define de dos modos. El primero, como acción de exigir impuestos, prestaciones, multas o deudas. Y el segundo, es el cobro injusto y violento. La idea de Segato reúne ambos sentidos. Es la exigencia violenta de un tributo. Concretamente, un tributo de carácter sexual. Por tal motivo, para la autora, la violación es un acto que permite desvelar este mecanismo de operación que está en el corazón del patriarcado, ya que es una forma de expropiación violenta que se presenta, dice ella, como en estado puro. Es muy nítido. Diríamos que se trata de una especie de líquido de contraste que permite vislumbrar la dinámica específica del orden asimétrico de género. Esto quiere decir que la violación no es la única forma de la exacción o proceso de tributación violenta, pero sí se trata de una de sus configuraciones, no sólo de las más importantes por su omnipresencia en diversas sociedades a lo largo de la historia humana, sino también porque cuando se lo analiza en detalle, como lo hace ella, nos presenta de manera muy nítida la dinámica de poder propia del patriarcado. Desde esta lectura feminista radical, es decir, que gira en torno a la pregunta por el origen o raíz de la condición de subordinación de los sujetos feminizados, la exacción se nos revela como el mecanismo de poder por excelencia del patriarcado. Sin embargo, en este punto me permito precisar lo que estoy entendiendo por origen o raíz del orden patriarcal. No estoy diciendo de ninguna manera que la exacción sea el fundamento de este ordenamiento jerárquico de las relaciones sexogenéricas. No estoy hablando tampoco de un momento que pueda situarse en algún punto de la historia y que explicaría en última instancia el modo en el cual se establecen las relaciones de poder entre los sujetos feminizados frente a los masculinos. De ser tales interpretaciones, lo que yo terminaría postulando es una teoría general o universal del patriarcado, postura que no suscribo y que ha sido ampliamente discutida críticamente en el terreno de la teoría feminista. Por tanto, al decir origen o raíz, estoy recurriendo a una perspectiva postestructuralista, concretamente Foucaultiana, donde el cuestionamiento es el siguiente, ¿cuáles son las condiciones específicas, es decir, históricas, donde los procesos de tributación violenta se vuelven posibles y a la par? ¿Cuáles son las formas que dichos procesos adquieren en correspondencia con esas condiciones históricas? Si la exacción puede considerarse el mecanismo, aunque no el único, de poder del patriarcado, es sólo en la medida en la cual dicha operación se moviliza en diferentes coordenadas espaciotemporales, produciendo el efecto de subordinación y predominio que ya describí anteriormente. Con todo, reconocer dicho efecto sólo es posible en la medida en la cual se atiendan las condiciones históricas donde tiene lugar la simetría del poder patriarcado. Así, la exacción no es fundamento, es un mecanismo de poder, esto es, un modo de ejercicio del poder que debe situarse en contextos históricos precisos para entender cuáles son las formas que adquiere en cada momento. Con este rodeo teórico-metodológico, vuelvo al planteamiento de ese gato en torno a la exacción. Decía que dicha operación de poder establece, por un lado, la distinción jerárquica entre la posición masculina y la posición feminizada de los sujetos implicados en esta relación de poder, lo que constituye el primer eje de interlocución del patriarcado reconocido por la autora, que es el eje vertical. Por el otro lado, también está la constitución de las corporaciones o fraternidades viriles, es decir, el proceso mismo de tributación violenta o exacción también da lugar a esta organización de corporaciones o fraternidades viriles, mismas que constituyen el segundo eje de interlocución, el eje horizontal o de los pares masculinos. En este segundo eje, el mecanismo del cual hablamos es el del establecimiento de pactos entre sujetos masculinos. Para decirlo brevemente, la expropiación violenta del tributo que equivale a la obtención del estatus masculino, es decir, a posicionarse o erigirse como superior o dominante, produce también la posibilidad de reconocerse entre iguales, es decir, con aquellos otros que también son portadores del distintivo o estatus de masculinidad. Los pactos en este sentido permiten la conformación de fraternidades o corporaciones viriles, es decir, la conformación de grupos o asociaciones entre sujetos masculinos cuya condición igualitaria radica en su poder sexual sobre las corporalidades feminizadas. Cuando hablo de pactos, grupos o asociaciones, no me refiero a la generación de alianzas explícitas e intencionales necesariamente, al modo de reuniones secretas o abiertas, donde los sujetos masculinos se darían cita para ordenar el conjunto de condiciones que les permitirían mantener su predominio sobre las mujeres y otros cuerpos feminizados. Mejor dicho, hablo de aquellas acciones, omisiones, gestos, discursos, etc., que en una multiplicidad de dimensiones, desde las más micro hasta las dimensiones macro, y en una pluralidad de ámbitos, desde el político, el económico, el cultural, en la vida cotidiana, estas acciones, omisiones, gestos, discursos, etc., coadyuvan al sostenimiento y la reproducción sistemática de la subordinación de los sujetos feminizados. Son acciones u omisiones o gestos o discursos que no necesariamente llevan siempre de manera consciente la intención de producir esa subordinación, pero están ahí y ese es su efecto. Este segundo mecanismo de poder del patriarcado también implica una dimensión histórica, es decir, los pactos se articulan en y responden a las condiciones históricas donde se constituyen. En sus abordajes sobre la violación y el feminicidio, entendidos como violencia expresiva, Rita Segato ha pronunizado en dos elementos de gran relevancia que atañen a las formas contemporáneas de estos pactos viriles. En primera instancia, dentro del marco de su análisis sobre la violación, nuestra autora reconoce que la presencia o participación de los pares masculinos no es necesariamente real. La agresión no siempre se comete en grupo, pero el perpetrador tiene siempre a los pares como referente obligado. La agresión se dirige sí al cuerpo feminizado en cuanto dador del tributo, el eje vertical, pero también a aquellos que le reconocerán como igual por su potencia viril. Y por potencia viril no me refiero necesariamente a un desempeño físico-sexual, sino al poder masculino de extracción o de expropiación de esa adivadecer. Al respecto, dice Segato, y me permito citarlo, decir que la violación debe comprenderse como un acto en compañía implica ser hincapié en su dimensión intersubjetiva. La galería de acompañantes o interlocutores en la sombra que participan de ese acto se incorpora a la vida del sujeto desde un primer momento y a partir de allí siempre es confirmada. Se trata de una preensión de los otros marcada por una comprensión de la centralidad y la estructura de la diferencia de género, así como una hipersensibilidad trabajada por la socialización a las exigencias que esa diferencia plantea al sujeto masculino para que éste sea y tenga identidad como tal, es decir, esa sensibilidad que permite entender que la masculinidad es un mandato, es un imperativo y debe obtenerse. Esas compañías silenciosas que presionan están incorporadas al sujeto y ya forman parte de él, puede decirse por lo tanto que su acto, su delito, más que subjetivo, aquí digamos en términos de más que individual, es intersubjetivo porque participan otros imaginados. hasta aquí las palabras de Segato. La dimensión intersubjetiva de la violación nos lleva otra vez al terreno de la constitución subjetiva, el proceso de incorporación de las regulaciones sociales en torno al género y la sexualidad configuradas históricamente. Es decir, lo que en cada época el orden patriarcal dispone como las pautas para reconocerse en y reconocer la masculinidad y la feminidad, así como su vínculo en tantos posiciones en una relación de poder. Decía desde el inicio que para la antropóloga argentina el patriarcado es un orden simbólico comunicativo, a esto se refiere justamente al hecho de que dicho ordenamiento dispone, es decir, pone en circulación aquello que significa ser hombre, ser mujer, cómo se debe vivir la sexualidad o lo que está prohibido, etc. Se trata de significados, representaciones y prácticas que se encarnan, que dan lugar a la conformación de modos de vida corporizados. De igual manera, en su análisis de los feminicidios cometidos en la frontera norte de nuestro país desde la década de los 90, la autora desarrolla su reflexión en torno al pacto que corresponde a las llamadas cofradías mafiosas, corporaciones masculinas en cuyo seno pueden hallarse por igual empresarios, integrantes de organizaciones criminales y autoridades públicas. Su caris corporativo viril viene dado por el hecho de que en torno al ejercicio de esta violencia se tejen redes masculinas que permiten e incentivan este tipo de violencia, un entramado de elementos heterogéneos que van desde la transformación del espacio fronterizo en un asentamiento de capitales transnacionales, la efervescencia de la organización criminal dada la precarización de la vida material y cultural hasta la impunidad sistemática que signa las investigaciones en torno a las desapariciones o asesinatos de mujeres. Esta serie de gestos, acciones y omisiones es lo que constituye el pacto patriarcal o viril, el eje de interlocución entre pares masculinos y cuya firma, como bien reconoce la autora, se da en los cuerpos feminizados violentados hasta la muerte y exhibidos públicamente como parte de ese poder de exacción que compartirían los miembros de la corporación masculina. De nueva cuenta, la presencia y participación directa de ese escúmulo diverso de sujetos masculinos no es necesaria, lo que es necesario es ese tejido, esas condiciones que hacen posible la comisión de los feminicidios. En ambos casos, el de la violación y los feminicidios, lo que sale a reducir es que la masculinidad como estatus y no como prerrogativa natural está siempre en riesgo de perderse. La masculinidad como mandato consiste en eso justamente, dado que no está asegurado porque no es un sustrato natural o una esencia que correspondería a ciertos individuos, la masculinidad está en peligro, es decir, puede darse y efectivamente se ha dado y se sigue dando el caso en el cual el proceso de tributación violenta sea interrumpido u obstaculizado. La misma Segato nos dice, el mandato expresa el precepto social de que ese hombre debe ser capaz de demostrar su virilidad en cuanto compuesto indiscernible de masculinidad y subjetividad mediante la exacción de la dádiva de lo femenino ante la imposibilidad de obtenerla por conducto de procedimientos otrora establecidos y garantizados, aquellas presencias es decir, las presencias de los pares incorporadas en el horizonte mental del sujeto fuerzan al hombre a arrancarla por medios violentos. La entrega de la dádiva de lo femenino es la condición que hace posible el surgimiento de lo masculino y su reconocimiento como sujeto posicionado, es decir, como ocupando el lugar predominante. En otras palabras, el sujeto no viola porque tiene poder o para demostrar que lo tiene, sino porque debe obtener ese poder. En suma, puede suceder y de hecho está sucediendo que las formas de la exacción se desestructuren y por tanto, que la normalidad de la simetría sexogenérica se convierte en un contexto extraordinario donde los cuerpos feminizados dejan de ser dadoras del tributo, de la dádiva de ser. Y dada la condición interdependiente que está en el corazón de la dinámica de poder que corresponde al patriarcado, donde la afirmación de la masculinidad en términos de predominio depende de la subordinación sistemática de los sujetos feminizados, ese trastocamiento de la jerarquía es equivalente a la desestabilización del predominio masculino. La posición de superioridad se tambalea y dado su carácter imperativo, ese deseo de reconocimiento de existencia social, los sujetos buscarán vías de afirmación masculina más contundentes, más radicales. Y aquí doy entrada a la tercera parte de la presentación que es el contexto histórico y teórico que da lugar a la problemática de la violencia radical. Este contexto lo leo a través de la siguiente pregunta. ¿Cómo llegamos a este punto donde la violencia radical ha devenido constitutiva del patriarcado? En esta sección me dedicaré a delinear de forma muy esquemática el conjunto de condiciones de nuestra historia reciente donde se afianza el recrudecimiento de la violencia contra y en los cuerpos feminizados y que hoy día constituye una emergencia nacional tal como se ha nombrado desde los activismos feministas. Al comienzo de la presentación mencioné que mi atención está puesta sobre tres episodios concretos. Los asesinatos recurrentes de mujeres en Ciudad Juárez desde los 90 la llamada guerra contra las drogas iniciada por Felipe Calderón continuada por Peña Nieto y sostenida por la actual administración de AMLO y finalmente el recrudecimiento tanto cuantitativo como cualitativo de la violencia sexual y el feminicidio en todo el territorio nacional. Mi pregunta como está anunciada en el título de este apartado es esta ¿Cómo llegamos a este punto? Donde a diferencia del mapa que nos mostraba el doctor Juan Carlos Ayala la semana pasada el mapa de los feminicidios nos muestra que es una violencia diseminada en todo el país y que nos sitúa a la cabeza de las estadísticas regionales y mundiales en el ejercicio de estas violencias. Ya se apagó la compu pero si recuerdan la semana pasada el doctor el doctor Juan Carlos Ayala nos presentaba un mapa donde digamos la violencia a mano los homicidios cometidos en el país en relación con las organizaciones criminales las organizaciones de narcotráfico se concentraban se recuerdan ustedes el mapita se concentraba en aquí está en el norte y en algunos estados del sur como Michoacán y Guerrero sobre todo entonces eso está compartido el mapa de los feminicidios en cambio es este está en todos lados este mapa recuerden ustedes lo ha llevado a cabo justo a falta de estadísticas oficiales es María Salguer una periodista y activista feminista que bueno a partir de notas periodísticas etcétera porque pues no siempre las fiscalías reconocen como feminicidios los asesinatos de mujeres bueno ella ha hecho justo este trabajo de identificación de los feminicidios a un lado muy ancho del país entonces como podemos ver así de manera muy inmediata pues si bien el problema de la violencia resultado de la guerra contra el narcotráfico está presente en gran parte del país lo que vemos por el lado de los feminicidios es que literalmente está en todo el país de punta a punta entonces mi pregunta justamente es esa ¿cómo llegamos a este punto? ¿cómo llegamos a ese mapa de los feminicidios? dicha pregunta tiene una traducción en términos teóricos ¿cuáles son las condiciones que han vuelto posible que el ejercicio de la violencia radical se habilite como vía de afirmación masculina en nuestra época? es decir ¿cómo ha llegado a constituirse? esta dinámica de violencia en constitutiva del orden de género ¿cómo llega a articularse como la forma contemporánea de la exacción o el proceso de tributación violenta? aquí quiero retomar dos grandes líneas que anuncian también grandes transformaciones sociopolíticas y culturales la primera la de las revoluciones feministas y queer en el mundo occidental especialmente desde los años 60 y 70 del siglo pasado y por otro lado el conjunto de cambios auspiciados por el modo de producción en lo que se conoce ampliamente como su vida genio liberal en torno a la primera línea la de las revoluciones feministas y queer nos referimos al modo en el cual los avances y las conquistas que en muy diversos ámbitos y niveles son producto de las luchas de las mujeres y de las disidencias de género y de la sexualidad mismas que tienen en su núcleo el cuestionamiento crítico de los mandatos tradicionales en torno a la masculinidad la feminidad y la heterosexualidad obligatoria hablamos de procesos de gran alcance y complejidad donde los sujetos feminizados han devenido sujetos políticos y sociales siendo afirmados como tales las mujeres han entrado masivamente al mundo laboral al mundo del trabajo remunerado a los espacios educativos hasta en los niveles más avanzados al sistema político como votantes y mandatarias por igual las disidencias exogenéricas habitan cada vez más produciadamente el espacio público han conquistado diversidad de derechos y libertades como el acceso a la salud la seguridad social de la mano con las uniones civiles e incluso la posibilidad de adopción en algunos países esta multiplicidad de avances ha redundado en una desestabilización de las posiciones masculinas pues como hemos insistido estas se encuentran en relación permanente y necesaria con las posiciones ocupadas por los sujetos feminizados dichas transformaciones que abarcan desde las dimensiones más inmediatas y micro de la vida cotidiana hasta las dimensiones macro que corresponderían a las instituciones a las lógicas de organización económica política cultural entre otras han significado para los sujetos masculinos una pérdida de las garantías que el patriarcado moderno o salarial les había proporcionado fundamentalmente como ciudadanos trabajadores o esposos por patriarcado moderno o salarial entiendo la configuración del orden asimétrico de género que se gesta en torno a la dicotomía público-privado la centralidad de la familia nuclear heterosexual y su típica división sexual del trabajo el modelo del salario familiar así como los parámetros tradicionalmente atribuidos a la feminidad y la masculinidad recurro aquí a los planteamientos de dos autoras el primero es el planteamiento de Carol Feitman para quien el patriarcado moderno se asienta en la exclusión de los sujetos feminizados del contrato social que da origen al estado moderno y con ello la recluye en el espacio privado doméstico el segundo planteamiento al que recurro para generar esta caracterización del patriarcado moderno salarial es de Silvia Federici quien sostiene la relevancia del salario familiar para el ordenamiento patriarcal que acompaña la emergencia del capitalismo y su desarrollo en la configuración industrial toda vez que garantiza al varón como trabajador el beneficio del trabajo no reculnerado y no reconocido de los cuerpos feminizados así como el control sobre ellos sobre estos cuerpos al posicionarlo como único y principal proveedor económico cabeza de familia y sujeto social y políticamente reconocido bajo este panorama el patriarcado moderno salarial se asienta sobre el establecimiento de tres grandes posiciones de predominio masculino como he mencionado el ciudadano el trabajador y el esposo a este respecto como diversas teóricas feministas han reconocido también los estudios de masculinidades es importante anotar que efectivamente no todos los sujetos masculinos gozan en igual medida de esas garantías o privilegios patriarcales pero y esta es la cuestión que a mí me interesa resaltar lo que el orden patriarcal sí garantiza a todos en esta configuración moderno salarial es la posibilidad de estar de ese lado de estar del lado de los que pueden es decir la masculinidad se constituye como mandato porque y aquí cito a otra teórica feminista seriamoroso porque implica si no el poder al menos poder poder estar en principio del lado de los que pueden del lado de los dominadores y esto tiene una amplia resonancia con lo que ya Segato mencionaba el violador no viola porque tiene el poder de hacerlo viola porque tiene que obtener ese poder entonces a esto nos estamos refiriendo el mandato implica estar el principio del lado de los que podrían hacerlo el enfoque propuesto por Silvia Fedelichi el del patriarcado salarial nos sirve como punto de arranque para escudriñar la segunda línea de transformaciones que me interesa aquí resaltar la que corresponde al modo de producción capitalista el salario en su acepción familiar supone además de la división sexual del trabajo y el beneficio masculino de las actividades no remuneradas y privadas o domésticas de los sujetos feminizados supone también la existencia de ciertas condiciones legales y materiales que coadyuvan el sostenimiento de esta vía de producción y reproducción de la vida a saber derechos sociales prestaciones laborales acceso a servicios públicos posibilidades de consumo entre muchas otras se trata de todo un entramado de condiciones que hacen posible al sujeto masculino como trabajador una ocupación constante regular de la posición predominante sin embargo a partir de la segunda posguerra y sobre todo de la década de 1970 estas condiciones se resquebran o sea los derechos laborales la seguridad social los servicios públicos etc lo que conocemos hoy día como el viraje neoliberal del capitalismo se refiere precisamente a esto a la desestructuración de ese cúmulo de condiciones que permitían para decirlo de una forma sintética la reproducción de la vida social en parámetros que se ubicaban más acá del umbral de la supervivencia había entonces se podría decir una correspondencia entre procesos de acumulación y reproducción de la vida social que si bien no estaba libre de problemas ni era para nada igual Italia si permitía conseguir ciertas dinámicas redistributivas de movilidad social o de aspiración a cierta estabilidad en el presente y a futuro hoy por hoy como hemos visto a lo largo de las últimas sesiones con las exposiciones tanto de la doctora María Flor como del doctor Juan Manuel sobre todo esas condiciones decía pues ya no existen la financiarización de la economía la reestructuración del mundo laboral bajo la flexibilización y el crecimiento del sector servicios los procesos de recolonización la constitución de un mercado globalmente conectado y el deslizamiento perverso de la noción de trabajo hacia la del servicio es decir ya no reconocer al trabajo como trabajo con todo lo que ello implica sus prestaciones derechos etcétera sino como un servicio una especie de degradación que teóricas feministas han leído como el fenómeno de la feminización del trabajo todas estas condiciones han significado un trastocamiento profundo de aquel esquema que Federici sintetiza en el modelo del salario familiar como pilar del patriarcado moderno para continuar con los términos propuestos esa especie de correspondencia estable o más o menos estable entre procesos de acumulación y reproducción se ha venido abajo y el tránsito desde la configuración industrial del capitalismo hacia la financiera ha supuesto una intensificación de las formas de explotación que ya la doctora Mariflor nos explicaba a través de la idea de la subsunción total de la vida ya no solo del trabajo frente al capital ¿cómo impactan ese conjunto de transformaciones en la masculinidad? esto equivale es decir este conjunto de transformaciones que de manera muy esquemática acabo de esbozar equivale a la pérdida de aquellas garantías que el esquema del salario familiar proporcionaba a los sujetos masculinos ya no son únicos ni principales proveedores del hogar ya no tienen garantías laborales que les permitan el beneficio de la actividad doméstica feminizada no cuentan más con el reconocimiento social y político que venía con la posición del trabajador y con la posición de ciudadano esto va de la mano con la entrada masiva de las mujeres a los espacios laborales con el hecho de que cada vez es más necesario que digamos en el esquema familiar ambos padres mamá y papá si es que los hay bueno ambos aporten para el sostén del hogar porque con un solo ingreso ya no alcanza también empata con la desestructuración misma de este esquema familiar nuclear y heterosexual en la búsqueda de mejores condiciones de vida este es un fenómeno que sintetiza todo un proceso de olas migratorias que precisamente hacen eso desestructuran los esquemas familiares que típicamente habíamos habíamos este habíamos atestiguado ¿no? porque los padres por ejemplo bueno a vivir el sueño americano luego también bueno ya es la mudanza completa de la familia desestructurando todo un esquema de de ambiente de tradiciones de reconocimiento del lugar en el que se habitaba etcétera ¿no? empata también con el abandono de las obligaciones paternas para con las y los hijos y muchas otras avistas que se desprenden desde aquí ¿no? todo este fenómeno que conocemos ampliamente y que se ha caricaturizado en redes sociales como las mamás luchonas y los papás luchones es justo esto ¿no? un rompimiento de esos esquemas tradicionales en los que se afianzaba justamente la jerarquía sexogenérica es decir enfrentamos un panorama donde la ausencia de un piso mínimo de seguridad material auspiciada por las transformaciones del capitalismo contemporáneo pone en enjate las posiciones de predominio masculino al deshabilitar sus fuentes de control y subordinación sobre los sujetos y las corporalidades feminizadas bajo este panorama de las dos grandes líneas de transformación que acabo de mencionar de manera muy breve diversas autoras han pensado el recrudecimiento de la violencia sexual y feminicida en términos de una reacción patriarcal es decir como parte de embestidas de reconquista de los privilegios otrora detentados por los sujetos masculinos y las corporaciones viriles una reacción frente a ese trastocamiento del ordenamiento moderno salarial de la jerarquía sexogenérica es un elemento que por ejemplo la socióloga española Rosa Cobo a quien se debe justamente esta denominación de la acción patriarcal reconoce Julia Monárez que es una de las teóricas que en primera instancia empezaron a pensar a tratar de comprender el feminicidio en Ciudad Juárez también reconoce este elemento reactivo de esta violencia y la filósofa mexicana Griselda Gutiérrez que ya tuvimos también la oportunidad de escuchar en otra sesión también en su análisis de los feminicidios en Ciudad Juárez reconoce este elemento reactivo considero que esta línea de reflexión la de la reacción patriarcal es valiosa en la medida en que pone el acento en el impacto real que tienen los avances de los movimientos feministas y queer en los procesos de cambio en el mundo y especialmente en la desestabilización del dominio masculino es decir permite reconocer que nuestras luchas han generado precisamente esos cambios que han sido esas acciones políticas esos avances los que han tenido esas consecuencias y en ese sentido permiten entender de cierta manera cuál es el nivel la profundidad el impacto que esas luchas han tenido en el mundo que habitamos hoy y en ese sentido de la mano de Rita Segato también esta beta de la reacción patriarcal nos permite de nueva cuenta afirmar que dado que la masculinidad está siempre en riesgo de perderse considerar el aumento de la violencia radical contra los cuerpos feminizados como una reacción patriarcal nos permite entrever que efectivamente nuestras luchas han rendido frutos efectivamente se ha desestabilizado el ordenamiento jerárquico de las relaciones entre sujetos feminizados y sujetos masculinos pero me parece también que quedarse con esta mirada cuarta otra dimensión de la violencia radical que a mí me interesa enfatizar la dimensión que yo llamaría reestructuradora que lleva consigo esta violencia es decir su carácter constitutivo del orden patriarcal contemporáneo que es lo que vengo resaltando desde el inicio es decir como reestructuradora la violencia radical lo que está produciendo es una forma de habitar el mundo de hacer acción en el mundo es una forma de dar forma a la vida social a nuestras organizaciones políticas algo que me parece la formulación o la línea de reflexión que se concentra solo en el elemento reactivo no permite alcanzar un tema si sostenemos que la violencia radical es exclusivamente reactiva la consecuencia no solo teórica sino política que se desprende de ahí es que entonces para hacerle frente a este recrudecimiento de la violencia hay que apuntar a un retorno a la organización sociopolítica y cultural moderno salarial que ya describí consideración que omite e invisibiliza el hecho de que dicho ordenamiento patriarcal el moderno salarial también lleva en su seno procesos de tributación violenta como la exclusión de las mujeres de la participación política su reclusión en lo privado doméstico el encierro de las disidencias de género y sexualidad en el clóset de la homosexualidad o su mantenimiento en la clandestinidad absoluta como existencias abyectas omite esta beta meramente reactiva que el modo de producción capitalista en su configuración industrial se asienta también en modos de explotación y distribución desigual de la riqueza en pocas palabras hay que evitar caer en juicios cuya base sea la idea de que aquella organización social del patriarcado moderno y el capitalismo industrial es mejor porque sus mecanismos de poder parecerían ser menos violentos así cuando digo que la violencia radical es reestructuradora del orden patriarcal me refiero al hecho de que opera en un conjunto de condiciones donde su ejercicio se instala como una forma de habitar el mundo o en todo caso de deshabitarlo lo mencioné desde el inicio se trata de una violencia constitutiva del orden patriarcal contemporáneo y todavía más a través de su ejercicio podemos vislumbrar la articulación contemporánea de la dominación masculina para decirlo en unos términos mucho más sintéticos la violencia radical es una de las principales formas que toman la exacción junto a la constitución de pactos viriles que dan forma a corporaciones masculinas cuyo signo es la convergencia entre sujetos diversos y ámbitos distintos desde la legalidad la paralegalidad y la abierta ilegalidad que es algo que el placer ha trabajado muchísimo entonces en ese sentido me voy a referir justamente a esta beta reestructuradora a lo que en este caso denomino el patriarcado contemporáneo específicamente en el contexto mexicano y cuyas aristas aquí voy a delinear como violencia radical masculinidad y capitalismo llegar a este punto me concentraré justamente en delinear la forma específicamente contemporánea del ordenamiento patriarcal de las relaciones exogenéricas en cuyo núcleo se hallan esos dos mecanismos de operación del poder que ya he descrito la excepción y la conformación de pactos viniles desde la lectura feminista radical que hice del planteamiento de Rita Segato y en su diálogo con el planteamiento de Judith Butler en torno a la subjetividad destaque la condición de interdependencia o inevitable relacionalidad que atraviesa la emergencia de la masculinidad en términos de predominio como estatus es decir el hecho de que la posición masculina como posición predominante depende necesita de la subordinación de los sujetos feminizados este punto el de la interdependencia constituye el corazón de lo que yo entiendo por violencia radical y a ello me voy a referir ahora mi concepción de la violencia radical se nutre por un lado de lo que Rita Segato entiende por violencia expresiva que como mencioné al inicio y que como ustedes tuvieron la oportunidad de leer se caracteriza por ser una violencia autocontenida o autorreferencial donde lo que se gana con ella acontece en el proceso mismo de su discurrir en el proceso mismo de arrebatar al cuerpo feminizado su agenciamiento corporal su posibilidad de afirmación y el aniquilamiento de su voluntad recupero también la relevancia que para la antropóloga argentina tiene la exhibición de ese poder viril frente a los otros sujetos masculinos y sobre todo recojo su planteamiento recojo de su planteamiento el hecho de que para ella la violencia expresiva revela un poder de muerte o soberano así lo llama ella en la medida en la cual dicho ejercicio violento aniquila a la víctima en su subjetividad entonces esa es la primera línea de la que nutro mi concepción de la violencia radical la segunda línea de donde viene justamente la denominación de violencia radical que me parece muchísimo más aceptada aquí por ser muy quisquillosa en términos conceptuales ¿no? me parece más aceptada para referirnos a este tipo de violencia procede del aporte de la filósofa mexicana Grisenda Gutiérrez en el contexto de su análisis o que los feminicidios en Juárez y de la cual nos dice esa fila violencia sexista que al torturar mutilar busca la aniquilación del cuerpo de la otra o el otro de la actualidad y lo que este cuerpo simboliza esta última es la violencia radical inequívocamente antagónica por cuanto bloquea la posibilidad de que la otra o el otro es decir el sujeto feminizado le devuelva al perpetrador de la violencia el reconocimiento que le constituya como contraparte con lo cual la misma diferenciación del sujeto masculino también zozobra es decir se pone en jaque la misma diferenciación que busca restituirse a partir de esta definición quiero llamar la atención sobre el hecho de que la radicalidad de esta violencia viene dada por esta dinámica límite en la constitución de la subjetividad masculina esa zozobra que lleva consigo el aniquilamiento de la alteridad feminizada puesto que su muerte pone en vilo la misma posibilidad de afirmación masculina en términos de predominio misma que era lo que se buscaba con el ejercicio de esta violencia esto es y lo diré de la mano de ese gato para traerlo en términos más familiares lo que sucede en esta violencia es lo siguiente por un lado en su dimensión reactiva esta violencia tiene la pretensión de restaurar la superioridad masculina que en virtud de las grandes transformaciones señaladas alrededor de las luchas feministas y los cambios en el modo de producción se ha visto profundamente trastocada y en segundo lugar lo que acontece en esa violencia es que la forma específica que adquiere el proceso de tributación en estos casos la violación y el feminicidio concretamente resulta traumática como la misma Griselda Gutiérrez lo dice en la medida en la cual se concreta en el aniquilamiento de la alteridad que es el punto de apoyo necesario es decir el punto del cual depende la emergencia del sujeto masculino en la posición dominante es por estos elementos que Griselda Gutiérrez dice se puede entender que la agresión pudiese ser parte del proceso diferenciador es decir que es un esfuerzo por restablecer de nueva de nueva contra la jerarquía que se ha visto trastocada pero habría que cuestionarse si esta forma traumática y aniquiladora del otro más que la afirmación de la diferencia y del orden de las diferencias es decir del orden de estatus que se llama patriarcado no es más bien su fracaso porque no sólo cancela la identidad del otro es decir del sujeto feminizado violentado sino que también se cancela este sujeto feminizado como punto de referencia obligado necesario para la fijación de la propia positividad del sujeto masculino lo que se fractura es entonces la condición interdependiente o relacional de la masculinidad misma e insisto el planteamiento de ese gato es claro a este respecto la posibilidad de afirmar el dominio masculino requiere de la subordinación sistemática de la alteridad feminizada la violencia radical lo que pone en marcha es el fracaso de esa dinámica relacional de reconocimiento puesto que aniquila no sólo al sujeto feminizado que sufre la violencia sino también al sujeto masculino que la perpetra este es un punto que comparte ese gato en su abordaje sobre la violencia expresiva y del cual nos dice y aquí les pongo la cita para que la puedan ir siguiendo con la destrucción de su víctima en cuanto sujeto su propio poder de muerte es decir el poder de muerte del sujeto masculino queda repentinamente sin apoyo abolido el poder con la eliminación de su razón de ser es decir la víctima en su subjetividad queda abolido el sujeto que se apoya en él y de él obtiene su identidad instantáneamente el mismo abuso que había desencadenado el proceso es decir la incorporación del mandato de masculinidad se destruye con la destrucción del sujeto masculino aportándole un alivio fugaz si invertimos la lectura podremos decir por lo tanto que el sujeto masculino se auto elimina en la violación o el feminicidio para destruir el abuso sufrido y con él al padre o la orden es decir el mandato en cuya imagen se apoyaba ese abuso la implosión del propio poder con la muerte imaginaria o real de su razón de ser es decir la víctima equivale por un momento a la implosión de la estructura simbólica lo cual da un breve respiro al sujeto masculino violento preso de ella es una cita que contiene muchísimos elementos y que es bien lisa la voy a la voy a descajar para que podamos seguir entonces bueno aquí de manera muy sintética les presento las dos justo las dos nociones de las que yo estoy aprobando para lo que entiendo por violencia básica entonces los elementos de la cita de ese dato que les acabo de leer el primero es lo que ya venía señalando que en el ejercicio radical de la violencia se produce un doble aniquilamiento el de la víctima y el del perpetrador pues se rompe la condición de interdependencia que hace necesaria la existencia y persistencia del sujeto feminizado para la afirmación de la masculinidad como posición predominante el segundo elemento tiene que ver con ese alivio fugaz mencionado por la autora es decir el hecho paradójico de que el cumplimiento del mandato en este caso ejercer efectivamente el poder viril de muerte este poder soberano coincida con la eliminación del sujeto que buscaba firmarse volveré a este elemento en un momento porque quiero sacarle muchísimo más cosas pero el tercer elemento que me interesa destacar es la relevancia que tiene el hecho de que este poder de muerte no siempre ni necesariamente implique la muerte de la víctima es decir la muerte efectiva real de la víctima en términos de que se la asesine pues esto tiene que ver con lo que Griselda Gutiérrez ya mencionaba en las citas que les compartí la aniquilación de la alteridad feminizada no se refiere a su eliminación biológica sino a lo que ese cuerpo encarna o simboliza y esto está conectado con esa característica tan propia de las formas de violencia contemporánea que es su alto nivel de crueldad la hazaña con que se cometen estas agresiones Rosana Reguillo una autora que escribe hoy en día en revistas y demás sobre estas cuestiones de la violencia contemporánea sea sobre los mensajes etc dice al respecto que en nuestro país morir ya no es suficiente dar muerte ya no es lo único que se usa ¿no? en el contexto del tema que me ocupa el del patriarcado contemporáneo se podría decir que la cuestión a destacar es esta dado que una de las formas que revisten los procesos de extracción actualmente es ese poder de muerte como poder viril y dar la autorreferencialidad particular de esta violencia y el hecho además de que apunta al aniquilamiento de lo que la víctima encarna o simboliza lo que se vuelve necesario es la intensificación del ejercicio del poder de muerte y esa intensificación se produce en la continuación del sufrimiento que se infringe en los cuerpos feminizados en este panorama la muerte efectiva viene a constituir una especie de límite infranqueable un punto que aparentemente pondría fin al proceso violento una autora que ha trabajado de forma magistral esta cuestión de la intensificación de los procesos de muerte de la intensificación del dolor es Adriana Cabarero en su libro titulado Horrorismo donde ella trata de comprender precisamente estas formas radicales de la violencia esas formas donde dar a muerte ya no alcanza y la autora esta autora Adriana Cabarero nos dice reducido a un objeto totalmente disponible esto es objetivado por la realidad misma del dolor en el centro de la escena está un cuerpo sufriente sobre el cual la violencia trabaja tomándose mucho tiempo la muerte si la hay viene rigurosamente al final no siendo de todas formas el fin el cuerpo muerto en tanto que masacrado es solo un residuo de la escena de la tortura la especial forma de horrorismo de la que es protagonista el torturador prefiere ciertamente consumarse sobre el cuerpo vivo postergando el sufrimiento inscrito en el vulnus llevando al vulnerable al umbral de la capacidad de soportar el dolor y la ofensa esta extensión del sufrimiento del proceso de aniquilación es lo que las inscripciones de la violencia en los cuerpos feminizados nos revelan las múltiples heridas sobre el cuerpo de Fátima recordemos 90 puñaladas fracturas en manos y pies la entrepierna cercenada la violación la herida en el pecho y no una sino tres piedras de 30 kilos cada una lanzadas en su cabeza es lo que se pone de manifiesto también en el cuerpo de la mujer trans encontrar en algún sitio del estado de Chihuahua las fracturas en el maximal en el maxilar la nariz y no uno sino cuatro balazos solo que aquí en México la reflexión de cabareo se ve desplazada en un elemento de gran importancia la muerte no es el punto final del proceso de aniquilación los cuerpos de Ingrid de la mujer trans asesinada y de Yaneli dan cuenta de ello el desollamiento del cuerpo ya fallecido de Ingrid y el arrojar sus órganos en el excusado y en las alcantarillas públicas el cambio de zapatos por unos de hombre en el caso de la compañera trans y el acto de envolverla en una bandera nacional es decir después de muerta decirle aquí no tienes cabida y es también lo que vemos en el hecho de obligar a la hija de Yaneli de dos años de edad a ser testigo del segundo ataque sexual al que fue sometida y el marcaje en su pecho de la palabra total todas son acciones encaminadas a eliminar en sentido radical si se quiere en sentido extremo a esos cuerpos en su subjetividad son acciones encaminadas a aniquilar lo que ellas encarnan y simbolizan hoy por hoy la amenaza al predominio masculino y como es que ellas encarnaban o simbolizaban o encarnan y simbolizan esa amenaza Ingrid reclamando a su pareja por su consumo de sustancia Yaneli volviendo del trabajo en la noche y luego denunciando el primer ataque la compañera trans habitando el espacio público existiendo en la visibilidad Fátima saliendo de su casa sin la compañía masculina que la cubriera de protección todas ellas saliendo de los lugares de subordinación que el orden de género había dispuesto para ellas todas ellas afirmando su agencia su potencia y su deseo de existencia rehusando ser dadoras de esa dádiva de ser indispensable para el sostenimiento del dominio masculino sobre ellas y sus cuerpos y sobre todas y nuestros cuerpos ahora quiero volver a ese segundo elemento que dejé pendiente de la cita de Segato que es ese que se refiere a la paradójica coincidencia entre por un lado el alivio fugaz que brinda el aniquilamiento de la víctima y el autoaniquilamiento de quien perpetra la violencia y por el otro el hecho de que el ejercicio violento sea equivalente con el cumplimiento del mandato de masculinidad quiero ser más clara en este punto porque me permitiré esbozar la última parte de mi presentación que se concentra en el vínculo entre patriarcado y capitalismo en sus configuraciones actuales para hacerlo dar un pequeño rodeo por el terreno del psicoanálisis freudiano concretamente en torno a la expulsión de muerte o destrucción en un texto de corte especulativo escrito en 1920 Freud postuló la existencia de la expulsión de muerte una tendencia originaria del organismo que lo llevaba a buscar caminos de vuelta al estado anterior a la vida esto es al estado inanimado como tendencia primaria decía Freud la función de muerte pone en jaque el imperio del principio del placer toda vez que este último se refiere a la tendencia que impulsa a la búsqueda del placer y a la evitación de su contrario el displacer lo curioso aquí es que en esta especulación freudiana ambas tendencias se vinculan en un punto en esa tendencia que ambas comparten a la eliminación o la descarga de la tensión que producen los estímulos que recibimos del mundo y en nuestras interacciones con los otros en ese sentido el esquema el esquema bifronte que propone Freud en este texto y en otros no es un esquema de oposición o binario excluyente sino que es un esquema económico ¿cuál sería entonces la diferencia entre la tendencia destructiva o pulsión de muerte y la otra tendencia llamada pulsión de vida o eros? su diferencia estaría en las formas por las que cada una tramita esa descarga de la tensión eros lo hace a través del diferimiento de la descarga esto es a través de roberos de desvíos o caminos complejos que al ser transitados nivelen la energía que traen consigo los estímulos los estímulos que insisto vienen de nuestra interacción con el mundo y con los otros esa nivelación o robero es lo que Freud llama el principio de realidad este principio de realidad no significa que el sujeto renuncia a la obtención de placer o descarga de la tensión es mejor dicho su aplazamiento la tolerancia de cierto displacer en el camino rodeo o desvío hacia la ganancia de placer cuando hablo de vida en este contexto psicoanalítico no me refiero a la vida en su dimensión biológica hablo de la vida como vida social política económica y cultural vida como la relación permanente e inevitable con la alteridad del mundo en este sentido cito a la filósofa Rosalda Martínez eos como pulsión de vida tiende siempre hacia lo otro esta tendencia está atravesada por el principio de realidad como modificación del principio de placer que es capaz de demorar la muerte de diferirla para más tarde eos no supera la muerte esa es inundable pero no se precipita hacia ella habitar el mundo eróticamente implica el reconocimiento y la complicidad con el otro implica por lo tanto la complejidad que producen organismos compuestos eros no quiere decir nirvana porque esta fuerza es poleus que da nacimiento a lo inédito es decir eros no es el disfrute absoluto el disfrute máximo es tensión permanente porque implica estar en relación con los otros y con el mundo la pulsión erótica y esto ya es ya son mis palabras la pulsión erótica es la fuerza que sostiene la vida al complejizarla al producir el encuentro con la eternidad al multiplicar los enfrentamientos por el reconocimiento mismos que traen consigo la tensión permanente que inevitablemente implica la relación con el mundo y con los demás tensión cuya eliminación equivale a la muerte a la descarga total propia de la pulsión de destrucción a esta última a la pulsión de destrucción corresponden ya no los rodeos los desvíos o los caminos complejos sino el camino directo sin mediación hacia la muerte Tánatos opera por cortocircuito por círculos cerrados que no permiten el diferimiento o aplazamiento de la muerte no complejizan la vida porque lo que se rompe lo que se destruye es la relacionalidad la condición de interdependencia ahora bien para que este rodeo psicoanalítico si de lo que estoy hablando es del mandato de masculinidad que en nuestra época se configura como poder de muerte aquí la respuesta el poder viril de destrucción o aniquilación de los sujetos feminizados que he reconocido como una de las principales formas actuales de la exacción es eminentemente destructivo en el sentido que Freud otorga la pulsión de muerte me permito decirlo de la siguiente manera el patriarcado moderno salarial que es la configuración previa que describí operaba con base en mecanismos de poder que mantenían un cierto umbral entre la tendencia erótica y la tanática toda vez que los procesos de tributación se insertaban en dinámicas donde el sostenimiento de la vida todavía orientaba a las organizaciones sociopolíticas y culturales me refiero a que a esta correspondencia que ya les mencionaba entre por ejemplo procesos de acumulación y producción y reproducción de la vida que se mantenían digamos en una cierta consonancia había ciertas dinámicas económicas políticas culturales que permitían digamos pensar la vida a largo plazo pensar en tener condiciones estables para la persistencia de la vida por ejemplo o también estoy pensando por el lado del patriarcado en estas dinámicas de exclusión de las mujeres al espacio privado doméstico de la exclusión de las corporalidades homosexuales en el clóset etcétera que digamos mantenían cierto umbral digamos diferían el proceso de tributación justamente para decirlo con estos términos cuanánticos ¿no? diferían el proceso de alimentación del sujeto masculino o de las corporaciones viriles respecto a esa dadiva de sed que se extrae de los sujetos masculinos ¿no? entonces eran procesos que no eran menos violentos operaban de una forma diferente eso es lo que quiero destacar ¿no? el patriarcado contemporáneo en nuestro país por su parte es decir a diferencia de esta configuración modernos a la de lo que pone en marcha son miras directas hacia la muerte cortocircuitos el mandato de masculinidad toma la forma del poder de aniquilamiento de la alteridad que simultáneamente produce el autoaliquilamiento del sujeto masculino lo que ya presentaba a partir de las nociones de violencia expresiva y violencia vaticana esa es la paradoja del alivio fugaz y el cumplimiento del mandato en otros términos cumplir el mandato es destruir a la alteridad de la cual depende el sujeto masculino para existir socialmente como masculino cumplir el mandato es por lo tanto autoeliminarse y ese autoaliquilamiento brinda un alivio que acertadamente Segato describe como fugaz no puede ser duradero dado que el poder viril de muerte del que hablamos no es instrumental no apunta a fines exteriores sino que es autorreferencial es la agresión por la agresión misma todo lo que puede obtenerse de él se da en el proceso mismo del ejercicio de la violencia en su discurrir de ahí también que se busque extender el acontecimiento de la destrucción por todas las vías disponibles la tortura que ya he subrayado da cuenta de él o el tratamiento post-mortem de los cuerpos que acabo de mencionar es el intento de extraer hasta la última gota de esa dádiva de sed que acredite el estatus masculino frente a los cómbrados es precisamente en este segundo eje de interlocución que es el de los pares masculinos donde quiero focalizar mi atención como último punto de la exposición al respecto lo que quiero poner de manifiesto es cómo se teje una dinámica sumamente compleja en la constitución de corporaciones masculinas o viriles a partir de la convergencia entre dos lógicas que estarían signando al patriarcado moderno por una parte la democracia masculina del poder de muerte es decir la posibilidad garantizada para todos los sujetos masculinos de ejercer violencia radical contra y en los cuerpos feminizados esta garantía democrática se constata en el mapa de los feminicidios y de la violencia sexual que ya presenté acontece en todo el país y a manos de cualquier sujeto masculino con independencia de su estrato social o higien étnico etc es un piso de igualdad radical sellada en el cuerpo feminizado de las víctimas un poder que en principio todos están en posibilidad de ejercer y aquí quiero insistir nuevamente no es tener el poder sino la posibilidad de estar de ese lado de poder ejercer ese poder valga la redundancia por la otra parte nos encontramos con una lógica jerárquica al interior de las corporaciones la distinción entre los que mandan y los que obedecen y dice Serato al respecto de esta dinámica corporativa hay que interpretar la organización del pacto masculino de la hermandad ya no solo de hombres sino de personas que están en un mismo negocio y en diferentes posiciones en ese negocio los dueños y los sicarios en posición de mandar y obedecer personas que de alguna forma sellan su pacto de alianza y de silencio encima de una víctima sacrificial fin de la cita en la identificación de este doble rasero de igualdad y jerarquía entre sujetos masculinos es donde se halla la conexión que yo encuentro entre el patriarcado y el capitalismo contemporáneo su coincidencia está dada en primera instancia por el carácter altamente destructivo que comparten ambas lógicas de poder el patriarcado como he dicho por su revestimiento de la exacción como poder de muerte el capitalismo por los procesos de explotación intensificada que alcanzan por igual la vida humana y no humana formas de explotación y extracción que las presentaciones de la doctora Mari Flor y del doctor Juan Manuel enfatizaran y en las cuales por cuestión de tiempo no voy a profundizar muchísimo más pero que ya tuvimos oportunidad justo de indagar en esos procesos de intensificación de la explotación y de la extracción de recursos humanos y no humanos por igual el punto aquí es el modo en el cual tanto la exacción como la explotación contemporáneas adquieren ese cariz destructivo y aniquilador desarticulando desarticulando las redes entre formas de vida que al complejizarla la sostienen para decirlo en sentido erótico sin embargo el capitalismo contemporáneo ha auspiciado procesos de precarización a tal punto que la distinción entre masculinidades que mandan y aquellas que obedecen no puede pasarse por algo esto es así como la concentración cada vez más extrema de la riqueza va acompañada de la precarización cada vez de cada vez más estratos poblacionales el patriarcado contemporáneo también ha adquirido una tesitura altamente jerárquica es un patriarcado que distribuye de forma desigualitaria en sentido extremo los beneficios o efectos que resultan del ejercicio radical de la violencia contra los sujetos feminizados y aquí quiero ser muy enfática la desigualdad a la que me refiero en este punto en el de esta conformación jerárquica no es no se refiere a una distribución desigualitaria del poder de muerte ese ya dije que es democrático ese está garantizado para todos lo que es desigual es la distribución de los efectos que desencadena ese poder de muerte hay una concentración cada vez más pronunciada de los beneficios de alcance más amplio que dicha violencia traería con Simo es en este punto donde la guerra contra el narco revela su dimensión patriarcal y su vínculo con los otros dos episodios de violencia que están en el horizonte de mi reflexión esta guerra desde mi lectura implica en primer lugar una ruptura de los pactos viriles que históricamente se habían establecido entre el Estado mexicano y las organizaciones del narcotráfico mismos que reconocían a ciertos grupos ilegales determinados territorios de tránsito y producción del producto que se trafican ¿no? y que son pactos que se distribuyen en todos los niveles de gobierno desde el municipal pasando por el estatal y a nivel federal esas alianzas ya estaban establecidas con la llamada transición democrática en el 2000 con Vicente Fox y luego de manera mucho más pronunciada en 2006 con Felipe Calderón esos pactos se desestructuran y lo que acontece es la emergencia de una disputa territorial que no se reduce a los conflictos entre organizaciones ilegales entre las mismas organizaciones criminales o cárteres sino que involucra también al mismo Estado mexicano el núcleo donde mi atención pone el acento es ese donde la diversidad de sujetos y corporaciones que entran en conflicto convergen en un punto todas todas son fuerzas que ejercen violencia radical y todavía más en todos los casos lo que una mirada feminista como la que aquí he desarrollado permite vislumbrar es que hay ciertos procesos de subjetivación masculina que ahí se nos tornan claros subjetivaciones masculinas que buscan afirmarse en el ejercicio de la violencia radical lo mismo si hablamos del ejército de la marina de los grupos paramilitares o de las organizaciones delincuenciales todas comparten este elemento en su seno acontecen y se encuentran masculinidades hiperbólicas o hipertróficas es decir masculinidades que al detentar aunque solo sea en principio el poder de muerte pretenden afirmarse en términos de una masculinidad autosuficiente en sentido radical independiente respecto de la actividad todas estas corporaciones nos muestran de una forma muy nítida el revestimiento contemporáneo del mandato de masculinidad la pretensión de eliminar su dependencia respecto de la alteridad de romper esa condición relacional o interdependiente la guerra contra las drogas constituye en este sentido un líquido de contraste sumamente relevante para tratar de comprender cómo está operando el patriarcado de nuestra época en la medida en la cual a partir de ese voy a empezar a entrecomillar conflicto porque a lo que estoy apelando es a la convergencia de todas estas corporaciones masculinas la medida en la cual a partir de este conflicto lo que se pone en marcha es una reestructuración de la forma de organización sociopolítica en el país que implica la participación de esta diversidad de corporaciones masculinas en el control y administración del territorio y de las formas de vida que ahí en esos territorios emergen lo que se revela es la constitución de un pacto viril entre el Estado y sus fuerzas armadas y las organizaciones delincuenciales así como las subjetividades masculinas que no están directamente relacionadas en este conflicto subjetividades masculinas que diríamos nosotros particulares civiles que no guardan una relación directa con el crimen organizado o con la marina o con la policía militarizada lo que ahí se sienta es el sostenimiento de ciertas condiciones que hacen posible el ejercicio radical de la violencia en este panorama no suscribo a aquellas concepciones que plantean al Estado como rebasado por estos poderes fácticos o capturado por ellos me adhiero un cambio a la concepción desarrollada por Nikos Pulanzas donde el Estado se entiende como una condensación material y específica de una relación de fuerzas condensación en la medida en la cual es el campo donde tal estado de cosas se afianza y reproduce material porque es en sus aparatos e instituciones donde este estado de cosas se perpetúa pensemos en la aprobación reciente de la permanencia del ejército en las calles hasta el 2028 también la creación de la Guardia Nacional que es de esta administración también la decisión presidencial de liberar al hijo de Chávez ahí está material porque se concreta en acciones e instituciones es específica porque está históricamente configurada y es una condensación de una relación de fuerzas porque lo que se sostiene y reproduce es una cierta forma de las relaciones de poder en mi lectura como he dicho de procedencia feminista radical dicha relación de poder que se sostiene aunque no solo también está implicado el elemento de clase pero aquí mi foco de atención corresponde a la relación de poder patriarcal entonces cuando digo que me adhiero al planteamiento desarrollado por Pulanzas lo que hago es sostener que tal condensación es un pacto patriarcal un tejido de relaciones y condiciones que hace posible la confluencia entre sujetos masculinos y corporaciones viriles dado su compartido poder de muerte ahora bien ¿cómo se trazan las jerarquías al interior de las corporaciones? como mencioné el cuide la cuestión aquí radica en comprender cómo el patriarcado opera en ese doble racero de igualdad y jerarquía entre sujetos masculinos esto es cómo garantiza a todos el poder de muerte pero reparte de forma diferencial y desigualitaria los efectos de esa violencia efectos que insisto no están necesariamente contemplados en el ejercicio de esa violencia porque es sostenido una y otra vez esa violencia es autorreferencial está contenida en sí misma sus efectos no están necesariamente previstos por los perpetradores pensemos por ejemplo en aquellos casos donde los violadores o feminicidas son juzgados y sentenciados aunque sean los menos porque eso sí las tasas por un lado de apertura de investigaciones en torno a violaciones y feminicidas es bajísima y luego ya el proceso de sentencia es todavía más o menos y no el hecho de que existan varios sujetos violadores y feminicidas sentenciados como por ejemplo en el caso de Yaneli que les describí no que sí hay un sentenciado estos casos nos permiten entender esa dinámica de jerarquías las cárceles en nuestro país son agentes ultra precarizados y eso lo conocemos desde hace tiempo entonces pensemos en esto más allá del proceso mismo de ejercicio de la violencia contra y en el cuerpo del sujeto feminizado ¿qué obtuvo o ganó el perpetrador? ¿cuáles fueron los beneficios que le atrajo el poder viril de muerte más allá de la agresión misma? fueron sentenciados y condenados a un ambiente ultra precarizado como son las cárceles mexicanas que ganaron además del beneficio que supone la agresión en su discurrido o bien vayamos a otros casos aquellos donde el feminicida se suicida en el momento inmediatamente posterior a la muerte de su víctima o que mata no sólo a la esposa por ejemplo que mata también a los hijos e hijas y que se suicida no diríamos en esos casos que tal como lo plantea Gisela Gutiérrez ahí la dinámica diferenciadora o el proceso de reconocimiento donde los sujetos adquieren existencia social efectivamente fracaso ¿qué efecto benéfico o qué privilegio supuso el ejercicio violento para el perpetrador en ese caso? se suicidó y ahí tenemos de manera diferenciada el caso de los feminicidas sentenciados encarcelados del Estado de México el caníbal de Atizapán aquel otro sujeto que capturaba a las mujeres con apoyo de su esposa que las atraían a su vivienda y las las asesinaban y además consumían consumían su cuerpo sentenciados y además vivían en condiciones ultra precarizadas de porción no eran empresarios no eran ni siquiera microempresarios con ciertas condiciones medianamente bien establecidas para para la vida y en contraste pensemos en la manada de los forquis de Veracruz los cuatro violadores que quedaron con esto porque estaban bien acomodados porque tenían los medios para contratar buenos abogados para meter recursos legales para no terminar sentenciados etcétera conexiones diversas no sentenciados cuatro violadores cuatro abusadores sexuales pensemos también en la enorme cantidad de muertos y aquí me lo quiero a muertos con O que ha dejado la guerra contra el narco ya nos lo mencionaba el doctor Ayala la semana pasada tan solo en Sinaloa en las últimas cuatro décadas alrededor de 90 mil jóvenes muertos en el contexto de estos conflictos entre batas criminales etcétera en 2009 el año más violento de la administración calderonista murieron poco menos de 8 mil personas en el contexto de la violencia de este conflicto armado la tendencia ha ido al alza desde entonces y hasta nuestros días pensemos en nuestro presidente cuando se le interpeló y se le dijo bueno usted dijo que iba a bajar las cifras de violencia y resulta que las estadísticas hablan por sí solas su administración ha sido más violenta que las dos pasadas la relación entre la guerra contra las drogas y la masculinidad sin embargo hace muy poco empezado a trabajarse lo que yo quiero enfatizar en esta línea de reflexión es que la dimensión patriarcal de este conflicto no radica solo en su lógica de competencia por los territorios aunque este es sin lugar a dudas un factor de enorme relevancia porque por más que hablemos de alianzas o pactos entre sujetos masculinos no podemos omitir que entre sujetos masculinos regularmente las dinámicas que se dan son de competencia desde el nivel más micro hasta el nivel macro son de competencia entonces la lógica de competencia está ahí y es importante tenerla en cuenta pero a mí lo que me interesa destacar es otro punto porque no por omitir o dejar de lado esta lógica de competencia sino porque regularmente el foco se pone en ella por eso la guerra contra el narco regularmente se ha leído precisamente como un enfrentamiento entre el Estado y estas fuerzas criminales a mí lo que me interesa poner de relieve es donde convergen entonces en ese sentido el carácter patriarcal está dado sobre todo por la articulación contemporánea entre masculinidad y poder de muerte un encadenamiento tal que produce una convergencia entre todas las fuerzas de la violencia involucradas en la guerra ejército policías militarizadas grupos paramilitares y carteles de la droga en términos de sus fuerzas armadas en este panorama resulta muy interesante la continuidad que puede establecerse entre los ejercicios de la violencia radical en los cuerpos feminizados como los que aquí traje a colación y aquellos que fueron el signo por excelencia de los años más agudos de la guerra los narcomensajes y las ejecuciones extrajudiciales ambas manifestaciones violentas pueden muy bien leerse desde la noción de violencia expresiva y violencia radical que ya expuse ambas guardan ese elemento que he buscado resaltar la aniquilación del cuerpo y lo que simboliza un aniquilamiento tal que recurre a la intensificación del sufrimiento y de eliminación de la subjetividad de la víctima elementos que se ponen de manifiesto en los narcomensajes por su publicidad y sus técnicas hiperespecializadas de violencia como la tortura el desmembramiento etcétera el posolero es un caso bastante conducido y en las ejecuciones extrajudiciales a cargo de las fuerzas oficiales donde los montajes post-mortem de los cuerpos de los capos capturados o de civiles ejecutados impunemente dan cuenta de esa comprensión de aniquilamiento de cualquier atlismo de subjetividad del cuerpo violentado pensemos concretamente en el desollamiento de Julio César Montragón en el contexto de la desaparición de los 43 en la próxima la captura la pueden googlear de Arturo Bertran Leiva en Morelos en 2009 un montaje post-morte que hace pensar que el ejército que la marina hacen exactamente lo mismo que los narcos que envían narcomensales pensemos también en la escena montada en Tlatlaya en el Estado de México en 2014 para ocultar que eran ejecuciones extrajudiciales a manos del ejército ni que decir de la articulación que se ha tejido también por la violencia entre los capitales transnacionales y sus proyectos extractivos el Estado mexicano y las fuerzas irregulares de la violencia entonces de esta conexión entre el capital transnacional las fuerzas criminales y el Estado bueno concretamente los capitales transnacionales se sirven o de las fuerzas armadas oficiales o de las fuerzas armadas criminales para poder facilitar su entrada en el territorio mexicano municipio de Cheral y diversidad de proyectos de extracción que se han servido de este brazo armado entonces es un panorama donde se trazan jerarquías diversas porque pensemos concretamente en el caso de los capitales transnacionales esos brazos armados sean del ejército de las policías militarizadas o de los grupos criminales quienes reciben los beneficios del ejercicio de esa violencia a nivel amplio no son las fuerzas armadas oficiales ni las fuerzas armadas criminales son los capitales transnacionales de jerarquías entre masculinidades en términos no del poder de muerte sino de los efectos de los beneficios que supone ese poder de muerte y ahí es donde se trazan las jerarquías te voy a dejar un poquito ¿ya? sí desgraciadamente Fernando ya no hubo tiempo para preguntas y comentarios eso pero yo te quiero preguntar si podemos circular tu correo en el classo para que todas las preguntas que haya comentarios a una intervención tan interesante tan fuerte y condensada se las pueden hacer a ella directamente o también puede ser a través del classo ¿ustedes qué consideran que pueda ser mejor? ¿sí? ¿está bien? este te acuerdo Fernanda que subamos tu correo al platform que te de los de alta como persona ¿sí? sí ok entonces vamos a subir el correo al platform y también desde luego porque te podrán escribir individualmente este Fernanda fue una exposición realmente convenzada necesitaríamos por lo menos tres sesiones más para que nos expliques toda la parada conceptual que tan denso que manejas y que es sumamente atractivo y preciso interesante yo personalmente me quedé como por parte de preguntas y espero poder hacerse y agradecerte agradezco mucho por parte de